El líder resonante de Daniel Goleman y Richard Boazes se enfocan en dos estilos de liderazgo, liderazgo resonante y liderazgo disonante. En este video conocerás cuál es la diferencia entre ambos y los distintos estilos que utilizan para liderar a sus equipos. Daniel Goleman y Richard Boazes nos explican por qué un líder resonante puede lograr más que un líder disonante. Se dieron la tarea de identificar cuáles eran las características que distinguían a los grandes líderes a través de la historia. Pudieron hallar seis estilos de liderazgo. Cuatro de ellos demuestran energía positiva, resonantes, y los otros dos liberan energía negativa, disonantes. ¿Qué es un líder? Las personas desde tiempos remotos siempre han buscado a alguien que los guíe en tiempos difíciles y los inspire a hacer algo más. Esto se puede ver en distintos ámbitos, ya sea cultura, religión, cargos políticos, básicamente en la vida en general. Un líder es alguien que tiene la capacidad de convencer y motivar a las personas a actuar para lograr un objetivo común. Pero durante tu camino te puedes encontrar con dos tipos de liderazgo muy distintos pero bastante utilizados. Liderazgo resonante, liderazgo disonante, diferencia entre un líder resonante y disonante. Antes que nada es muy importante aclarar la diferencia de estar bajo el liderazgo resonante y el liderazgo disonante. Daniel Goleman y Richard Boazes nos explican por qué un líder resonante puede lograr más que un líder disonante. Se dieron la tarea de identificar cuáles eran las características que distinguían a los grandes líderes a través de la historia. Pudieron hallar seis estilos de liderazgo. Cuatro de ellos demuestran energía positiva, resonantes, y los otros dos liberan energía negativa, disonantes. Antes que nada es muy importante aclarar la diferencia de estos dos estilos de liderazgo. Un líder resonante es aquel que genera emociones positivas a las personas a su alrededor. Inspiran confianza, lealtad, admiración. La empatía es una característica fundamental para ellos, ya que buscan que su entorno sea lo mejor posible. Por otro lado tenemos a los líderes disonantes. Ellos contagian emociones negativas a todas las personas que se encuentran a su alrededor. No son empáticos y hacen que el ambiente sea pesado. Esto no significa que uno sea mejor que otro, ni uno malo u otro bueno. Todo depende de cómo y en qué situación se utilicen. Impacto de un líder resonante versus líder disonante. Un cierto nivel de ansiedad puede ayudar con la concentración y energía del equipo, pero el estrés prolongado reduce la capacidad que tiene el cerebro para procesar información correctamente y el poder reaccionar de la mejor manera. En pocas palabras el exceso de estrés reduce el rendimiento de tu empresa. En cambio, un lugar de trabajo con un ambiente agradable, optimista y confianza, ayuda a tus colaboradores a sentirse más comprometidos, felices y a realizar un buen trabajo afirma Daniel Goleman. ¿Te has sentido molesto y ansioso en tu trabajo? Estoy seguro que cuando has tenido este tipo de sentimientos te es más difícil enfocarte o prestar atención a lo que estás haciendo. Esto pasa porque el sentimiento de ansiedad, preocupación o estrés acaban monopolizando tus capacidades mentales a tal grado que impide que te concentres en otras actividades. Un ambiente positivo contribuye a un mayor grado de conciencia de los recursos que tienes disponibles para alcanzar tus objetivos. Estimula la creatividad, crea conexión y aumenta la confianza para hacer el trabajo mucho más agradable. Como líder debes de crear ambientes positivos para lograr el éxito de tu equipo. Según investigaciones hechas por los autores, el clima emocional es el responsable del 20% y 30% del rendimiento de las empresas y este clima depende de un 50 y 70% de las acciones que tomes como líder. Piensa que el resultado que te entreguen tus colaboradores será el reflejo de tus acciones como líder. Estilos de liderazgo resonante. Estilo 1, líder democrático, están enfocados en resolver problemas y trabajar en equipo. Este líder es muy empático e irraya energía positiva. Estilo 2, líder afiliativo, se preocupan y tratan de crear vínculos entre todos los miembros del equipo. Les encanta crear actividades para unir al equipo de trabajo. Se preocupa por celebrar cumpleaños, le encanta que la gente participe y se sienta parte de un equipo de trabajo. Su objetivo más grande es crear un buen clima laboral y hacer que la gente se sienta bien. Es por eso que las personas que trabajan alrededor de estos líderes suelen sentir un ambiente positivo de integración y de compromiso. Estilo 3, líder carismático, liberan un carisma natural la cual hace que todos quieran estar con ellos. Suelen hablar de las metas por cumplir de una manera motivante. Constantemente quieren sacar lo mejor de ti e inyectan energía al equipo. Promueven la armonía, son amables, empáticos y resuelven problemas. Estilo 4, líder coach, se preocupa por el crecimiento de las personas que lo rodean. Son excelentes oyentes. Ven el potencial de cada persona y los motivan para dar lo mejor de ellos. Si estás en una empresa donde estás aprendiendo cosas nuevas todos los días, te capacitas constantemente, te sientes feliz y apasionado con tu trabajo, seguramente es porque estás bajo el mando de un líder coach. Estilos de liderazgo disonante. Estilo 5, líder timonel, se le conoce también como líder retador. Tienen poca empatía y son impacientes. Comúnmente exigen de más a sus colaboradores. Hace que su equipo de trabajo termine frustrado y estresado. Por lo general usa comparaciones para demostrar si las tareas puedan ser cumplidas puedes o le digo a alguien más. Este estilo como dijimos anteriormente es bueno bajo ciertos contextos. Como por ejemplo, si notas que la persona tiene talento pero le falta energía y competencia sana, tal vez se podría utilizar un poco del líder timonel. Recuerda no presiones de más. O terminarás con colaboradores estresados en lugar de motivados. Estilo 6, líder agresivo, se caracteriza por ser un mandón. Hazlo porque yo lo digo. Para él su opinión es la única que cuenta. Si yo digo que es A, es A, aunque sea B, no le interesa lo que piensen los demás. Siempre se hace lo que él quiere y está a la defensiva. Sus colaboradores lo siguen por necesidad, no por admiración. Su modo de liderazgo se basa constantemente en decirle a todos lo que deben de hacer. En pocas palabras imponer sobre todos. Las personas que se encuentran bajo este mando por lo general sienten energía negativa. Ya que habrá estrés e insatisfacción. Ahora, ya conoces la diferencia entre un liderazgo resonante y liderazgo disonante. No estamos diciendo que uno sea mejor que el otro, sino que tienes que tener mucho cuidado en qué momento vas a utilizar cada uno de estos seis estilos de liderazgo. Para poder hacer esto identifica este tipo de puntos. ¿Cuáles son las competencias que debemos desarrollar para ser mejores líderes? ¿En qué situación se encuentra la empresa para aplicar el mejor liderazgo? ¿Moldear nuestro comportamiento para ajustarnos a distintas situaciones? Y sobre todo, tener total control de tu inteligencia emocional para responder adecuadamente a diferentes situaciones. Después de conocer estos estilos de liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo tienes tú? ¿Estás en una empresa con un líder resonante o disonante?